¿Dónde estará mi primavera? ¿Dónde será un corazón que mi camino olvidó? ¿Dónde será un corazón que mi camino olvidó? Ayer me dijeron dos amigas que estaban buscándome como lo que me traje. No hay que cambiar, no puedo lo que quieras, ¿qué vas a buscar? ¿Dónde vas a llorar? ¿Por qué no hay que amar? ¿Dónde será adonarte? ¿Dónde vas a colgar? ¿De nuestras naves chulas? ¿Dónde será muy tarde? ¡Que los muda feliz! ¡Que los muda feliz! ¡Que los muda feliz! ¡Que los muda feliz! ¡Pasito, pasito, pasito, pasito! ¡Colombia presente! ¡Que Colombia se baila! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Vamos! ¡Ahora sí! ¡Eso! ¡Ahora sí! ¡Pasito, pasito! ¡Ahora sí! ¡Pasito, pasito! ¡Ahora sí! ¡No se salen, pienso! ¡Ahora sí! ¡Y que no se salen, manovirino a la fiesta! ¡Ahora sí! Gracias por ver el video.